Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Y nuestro primer invitado es el convencional constituyente Agustín Esquella, quien es además profesor y abogado. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por esta conversación que vamos a tener, Paula. Y excusas desde ya a ti y a los telespectadores, porque se nota mi afonía, pero en una de estas algunos telespectadores la agradecen, porque presumen, este señor va a hablar menos esta vez. Y te agradecemos mucho más que estés con nosotros, con afonía y todo. Agustín, esta semana se cumplieron dos años del estallido social, cuya salida institucional fue el acuerdo del 15 de noviembre, luego la convención que tú integras. ¿Qué piensas y qué reflexión has hecho de, a pesar de que hubo una manifestación primero pacífica, volvió a haber violencia, saqueo, quema, etcétera? Bueno, era esperable, creo yo, Paula, que ocurriera, aunque sea irreprobable a la vez. Era imposible que no ocurrieran actos de violencia, porque para protagonizarlo, incluso de la manera bastante extrema que se hizo, con fuego, con ataques una vez más a locales comerciales, se necesita muy poca gente, 50, 60 pueden hacer eso, y las imágenes nos impresionan justificadamente a todo. Pero finalmente, yo creo que es un hecho episodico, revelador, por supuesto, de algo más profundo, pero episodico. Y además es una violencia, Paula, creo yo, encarnada en un grupo, preferentemente de jóvenes, que tiene, igual que el 18 de octubre de 2019, una composición muy heterogénea. ¿Qué hay entre esos 50 y 60? Hay, desde luego, delincuencia común. Claro. Hay también delincuencia oportunista. El que no es delincuente va pasando por ahí y ve la oportunidad de hacerse un... Claro, robarse una lavadora, como apareció uno... Exacto. Bueno, hay también jóvenes que consideran que han tenido un pasado lamentable, que siguen teniendo ahora un presente lamentable y que no ven ninguna oportunidad para ellos en el futuro. Yo los distingo de los otros dos grupos. Niños, jóvenes, absolutamente sin esperanzas en el porvenir personal y del país. Hay también, por supuesto, anárquicos. O sea, esto ya es un grupo ideológico, los otros tres no son ideológicos. O sea, personas que profesan la doctrina del anarquismo, que aunque nos parezca ingenua, lo que sostiene es que para verdaderamente cambiar una sociedad, no tienes que cambiar al Estado ni cambiar al derecho. Tienes que derribar al Estado y vivir sin derecho. Entonces, termino. Cuando una composición de un grupo que no es muy amplio, es tan diversa como esa, supuesto que yo describa bien lo que allí pase, es muy difícil lidiar con eso, interpretarlo y tratar de que no vuelva a ocurrir. Va a seguir ocurriendo, pero van a ser episodios de violencia. Chile, yo estoy seguro, en todo el amplio espectro político, no quiere violencia menos bajo el peso de esta pandemia implacable. Sí. Agustín, en ese sentido, claro, inmediatamente empezaron a surgir comentarios de decir, bueno, pero dos años después, con una convención elegida democráticamente, que ya está funcionando, con amplia diversidad, en el fondo esto no para. Como en el fondo diciendo, la convención no logró contener la violencia que supuestamente debiera contener. Y eso tú lo escuchaste también, ¿no? Claro. Bueno, Paula, pero volviendo sobre mi apreciación anterior, siempre habrá 100, 60, 100, 120, 200, de 18 millones de habitantes, a quienes la convención constitucional no tranquiliza, no les inspira confianza. Pero yo creo que sin perjuicio de la caída de imagen de la convención y de las críticas que se le hacen, algunas de ellas muy justificadas, la mayoría de los chilenos continúa teniendo esperanza en lo que se abrió, yo creo, Paula, como un posible cauce por el que hacer transitar la crisis política, social, laboral, económica, sanitaria, se ha transformado de un cauce posible para encauzar la crisis a el cauce. Claro. No hay un plan B, digamos. Eso es muy halagador para la convención, pero le impone a la convención una enorme responsabilidad, porque de verdad sin ánimo de dramatizar, que yo generalmente no lo hago, en el ámbito público, en el ámbito privado, o si puedo dramatizar mucho de pronto, deja caer sobre los hombros de la convención una responsabilidad que, siéndote franca, franco, no todos los convencionales estamos asumiendo, creo, debidamente. Hablemos de la convención, Agustín. ¿Cómo ha sido tu propio proceso como convencional? Y en ese sentido también, ya en esta nueva etapa, con el reglamento aprobado, los reglamentos de las distintas comisiones, ¿qué sientes que errores ha cometido la convención que han hecho que algunas personas hayan perdido como su adhesión, o su esperanza, en fin, como muestran algunas encuestas? Bueno, hemos de hecho protagonizado algunos de los convencionales o algunos de los grupos, episodios que van desde jocosos hasta patéticos, no necesitamos decir cuáles fueron solo jocosos y cuáles fueron lamentablemente patéticos. Y también, más allá de esas imágenes, que yo creo que también son episodicas, efímeras, que yo espero que vayan retirándose de la pupila de la ciudadanía, lo cierto es que también hemos tenido algunas conductas que yo creo han confundido mucho la opinión pública. Por ejemplo, cuando nos vio discutir largamente sobre los dos tercios, cualquier ciudadano medianamente informado, yo creo que se preguntó en ese momento, ¿pero por qué discuten si respetaron o no los dos tercios? Si la convención constitucional no tiene más alternativa que respetarlo. Ella no puede cambiar ese quórum, el único que podría cambiarlo es el órgano que lo estableció, que es el Congreso Nacional. Bien, se discutió, larga semana, confusión de la opinión pública. O cuando la propia convención dice, queremos plebiscitos dirimente. También la ciudadanía queda perpleja, porque sabe que la convención, y los convencionales también lo sabemos todos, no tiene competencia ni menos presupuesto para convocar a plebiscitos. Yo creo que todo eso, Paula, confundió la opinión pública y empezó a preguntarse esta, señores, ¿por qué están en esto y no empiezan su trabajo? Y agrego algo más, no fue feliz que acabáramos teniendo cinco reglamentos en vez de uno. ¿Por qué? Digo, las distintas comisiones, ¿no? Claro, todas las convenciones constitucionales que han existido en los últimos años han tenido un reglamento. Y cuando se formaron varias comisiones, se formó una de reglamento general, que iba a ser el reglamento. Y las demás comisiones, la de participación, la de ética, la de pueblos originarios y consulta indígena, lo que se esperaba de ellas es que debatieran y aprobaran normas en sus ámbitos que se incorporaran al reglamento general. Eso habría sido lo razonable desde un punto de vista jurídico y operativo. Pero lamentablemente eso no ocurrió ahora. Finalmente no es tan grave. Porque ahí están los reglamentos, ¿cierto? Mejor habría sido uno. Bueno, a mí me preocupa que haya sido así fundamentalmente por lo que podría augurar, por lo que podría anticipar respecto del debate de fondo que acabamos de iniciar. ¿En qué sentido? En el sentido de que, así como las comisiones provisorias anteriores, no tuvieron coordinación entre sí y menos articulación y no hubo una mesa directiva de la convención que las forzara a coordinarse, mi temor, espero que sea fundado es, iba a decir infundado, fundado es, que no se concretice, es que las comisiones temáticas sobre contenidos constitucionales, que son siete, que ahora están partiendo, tampoco se coordinen. Y fíjate que lo que se espera ahora de las comisiones temáticas, Paula, es más que mera coordinación, articulación. Y coherencia, ¿no? La coordinación es estar en contacto, la articulación es esto. Estamos obligados, porque cada una comisión tiene partes de la Constitución, pero una Constitución no es una suma inorgánica de partes que hicieron distintas convenciones, comisiones, que después aprobó un pleno. Entonces, sí, el pleno va a decir la última palabra, lógico, como corresponde, pero al pleno tiene que llegarle propuestas articuladas y no aisladas. Agustín, ¿qué dinámica ves tú que se da al interior de la convención? Porque estaba la expectativa de los votantes y las votantes, de las personas que los eligieron y las eligieron de que no cayeran en las prácticas políticas típicas de juegos de poder, de acumulaciones de poder, de gallitos. ¿Qué ha pasado? Mira, Paula, celebro tu pregunta porque me da ocasión una vez más de ser franco. Las comisiones provisorias que ya hicieron su trabajo y las permanentes que empiezan se vieron por muchos constituyentes no como una división del trabajo, que es lo que son, sino como una división del poder. Y yo fui testigo de eso. Traté, espero haberlo conseguido, de sustraerme a ver en la integración de comisiones o en la elección de los coordinadores una disputa interna por el poder entre los distintos colectivos políticos que hay. Pero Paula no ocurrió así. Y quizás, Paula, no debiéramos contarnos nunca más, ni en Chile ni en ningún otro país, el cuento de que hay otra forma de hacer política. Muchos jóvenes de buena fe hablan y se sienten protagonistas de una nueva forma de hacer política. Pero la acabamos haciendo como siempre. Es decir, puede que en la política, en esa actividad humana tan antigua, en su propia índole o naturaleza, haya algo que impida hacerlo de una mejor manera. Finalmente, el poder es el poder también, ¿no? Pero claro... Sí, a veces pareciera que a algunas o a algunos convencionales les cuesta verse como un grupo de poder, ¿no? Mira, por supuesto, la política es disputa por el padre. Los que se dedican al fútbol, a la actividad futbolística, sabemos lo que hacen, nadie se engaña. Pero los que se dedican a la política a veces nos engañan, ya habla que tienen gran vocación de servicio público, etc. El que se dedica a la política y está bien, por lo que se interesa es por el poder, por ganarlo, por conservarlo, por aumentarlo, por recuperarlo si lo has perdido. Yo lo entiendo. Pero a ver, no nos cuenten más cuentos, ¿ves tú? Entonces, cuando el poder es lo que está en disputa, es difícil que las conductas sean las mejores. Pero yo también suelo decirme, Paula, ingenuamente, que si la política no ha sido nunca, ni va a ser nunca la actividad en la que tú presencias en juego los mejores sentimientos del corazón humano, ¿por qué tenemos que resignarnos a que imperen los peores sentimientos del corazón humano? O sea, a mí también me ha costado asimilar esa disputa política permanente que hay. Mira, hay una excusa para eso, pero tampoco es muy justificada el promedio de edad de los constituyentes es 45 años. ¡Qué bien! A mí me parece un bien. Yo soy de los que si no hubiera estado allí habría bajado el promedio. Entonces, ¿qué pasa? Que entre los constituyentes y las constituyentes natural y legítimamente es probable que haya vocaciones de carreras políticas futuras. Que este es un comienzo en el cual es una carrera. Claro, y es legítimo. Pero siendo legítimo podría esa juventud que quiera hacer carrera política y yo lo estimularía que la hiciera el riesgo es que estén muy preocupados que la convención sea para ellos no la ocasión de un trabajo solemne e importante una nueva constitución sino algo así como un set de televisión en el que empezar a mostrar su imagen con vistas a carreras políticas futuras. Lo entiendo, somos humanos pero lo que yo le pediría si es que mi diagnóstico es correcto porque puede ser injusto lo que he dicho que contuvieran esas ansias que se esperaran un poco hay mucha gente joven talentosa hombres y mujeres realmente Paula de muy buena formación nivel intelectual estupendo que mañana se dediquen a la política pero en este momento la tarea no es hacer política es hacer una constitución que es política pero pongo la palabra constitución primero exacto y además justamente esta convención en que hay muchos independientes en el fondo se eligió a gente fuera del arco político tradicional gente como tú por ejemplo que vienen de la academia en fin fue justamente para evitar personas que desde ahí construyeron una plataforma sino gente que sintiera que escribir una nueva constitución era probablemente el asunto más importante que le va a tocar hacer en la vida claro bueno no es ninguna gracia que yo no quiero utilizar la convención como plataforma porque a la edad mía sería patético por usar de nuevo ese adjetivo y ciertamente nunca he tenido yo ambiciones en el terreno política porque mi actividad felizmente ha sido siempre salvo ahora la actividad académica pero mira porque entre en esto si yo he sido un académico toda la vida y lo he pasado muy bien siéndolo porque le encontré sentido a esto esto tiene es obvio muchísimo sentido y yo soy de los que cree que la vida humana la existencia individual no tiene un sentido por descubrir uno tiene que inventarle él o los sentidos a medida que vas viviendo y uno de los sentidos y yo lo celebro lo agradezco y al final de mi vida cuando la he llenado de algunos sentidos se sume inesperadamente el sentido de colaborar en una nueva constitución para el país pura gratitud si Agustín y en ese sentido te has sentido solo en este camino tú te defines como un liberal de izquierda y has contado que eso siempre te ha dejado en una postura política un poco aislada porque los de izquierda recelan que te definas como liberal y los liberales recelan que te definas de izquierda pero la constitución te ha sentido solo al comienzo Paula sí y vuelvo a a dar mi excusa por estar hablando con esta voz de lobo y por de pronto interrumpir la conversación con la tos pero es inevitable ahora podría haberme excusado pero tú me invitaste y yo quería tener esta conversación contigo porque daba por sentar este tipo de preguntas sí al comienzo me sentí solo bastante solo porque tú lo describiste bien alguien que se declara privada y públicamente un liberal de izquierda dice liberal y buena parte de la izquierda te mira con desconfianza dice de izquierda y toda la derecha te mira con desconfianza o parte de la derecha nunca he militado en un partido político pero finalmente para trabajar mejor dentro de la convención me afilié a un colectivo que se llama de la prueba porque yo postulé como independiente en un cupo del partido liberal en ese mismo sector político si tú quieres llamarlo la exconsertación claro el sector político por el que yo he votado siempre entonces no hice nada contradictorio pero al integrarme a un grupo pequeño no somos más de 7 u 8 creo que voy a poder como los otros que están ahí ser un poco más eficaz más eficiente en el trabajo porque si seguía solo solo pues iba a ser mucho menos eficiente mucho menos eficaz tampoco es que yo vaya a ser muy influyente Paula no, no lo pensé antes ni lo pensó ahora pero estando acompañado de gente afina y respetable y en verdad afina y respetable quiero creer que son todos los demás no solo los de mi grupo creo que mi trabajo por modesto que sea va a ser un poco mejor Agustín y tú esta sensación de aislamiento tiene que ver también con el aislamiento que al parecer digamos ha tenido la centroizquierda la exconsertación en este nuevo escenario sobre todo si tomamos en cuenta la elección de convencionales no así las otras elecciones y veremos ahora que pasa en la presidencial y en la parlamentaria desde luego no fue así en gobernadores en que tuvo una muy buena votación también en cores pero en la votación de convencionales fue como la debacle de la centroizquierda y la exconsertación entonces es que esa manera de mirar la realidad desde una mirada podríamos decir socialdemócrata de centroizquierda es la que está aislada o que está ahora sin una hegemonía y que está como viendo con quien con quien encuentra alianza mira la centroizquierda pero también la centroderecha están claramente a la baja mira tú como se perfila el escenario presidencial para dentro de un mes como que desapareció la centroderecha porque no se encarna en Castro como que desapareció la centroizquierda porque no se encarna precisamente en Borges las dos están pasando por un muy mal momento y eso es malo porque cuando uno dice centroizquierda centroderecha a mi no me gusta la palabra centro pero lo que está queriendo decir es una izquierda moderada una derecha moderada o sea está diciendo no extrema izquierda no extrema derecha y en el caso de la izquierda está diciendo pero también en el de la centroderecha una izquierda inequívocamente democrática y también la centroderecha es inequívocamente democrática ¿por qué te digo esto? porque a veces en la izquierda más a la izquierda de la concertación ha habido celebración hasta hace muy poco de regímenes no democráticos Cuba Nicaragua Corea del Norte Venezuela esto hasta hace muy poco ¿te refieres al Partido Comunista? por supuesto y no solo al Partido Comunista pero el Frente Amplio no no pero ha habido sí personas del Frente Amplio que hasta hace muy poco bueno Marco Enrique Ominami incluso que ahora yo no sé dónde está parece que en la centro izquierda pero celebraban el régimen venezolano en algún momento cuando estaba Chávez y uno ya sabía en qué se iba a transformar eso y aplicando un doble estándar Paula porque desde luego que es condenable el negacionismo de violaciones a los derechos humanos ocurría en Chile pero ¿por qué hay sectores de la izquierda que repudian el negacionismo respecto de Chile y ellos niegan hasta hoy algunos violaciones a los derechos humanos en regímenes de izquierda? el doble estándar ha atendido que el fútbol no está en su mejor momento en Chile se ha vuelto yo creo Paula el deporte nacional por excelencia el doble estándar a diestra y siniestra lo que yo me aplico a mí se lo aplico a los demás en ese sentido Agustín tú ves al frente amplio y a la opción de Boric de apruebo de dignidad con el frente amplio y el partido comunista ¿lo ves como algo compatible con las ideas socialdemócratas o de centro izquierda en las cuales tú te sientes incluido? no lo veo distinto pero no lo veo a Boric ni a las fuerzas políticas que lo acompañan como una amenaza para el régimen democrático no lo veo sinceramente puedo equivocarme es que está el partido comunista bueno el partido comunista también estuvo en el gobierno de Bachelet tuvo ministerio y yo recuerdo que tuvo ministros y ministras pienso especialmente en la que fue ministra de la mujer Claudia Pascual y Marco Barrasa que ahora es convencional Claudia Pascual fue una muy buena ministra entonces yo no creo que la sola alianza con el partido comunista implique un riesgo mayor para la democracia pero si me gustaría me gustaría porque yo soy de la izquierda democrática sin concesiones sin apellido no me vengan con democracias populares porque no son democracia así como la protegida de Pinochet tampoco fue democracia esperaría de Gabriel Boric que es una figura ya no emergente sino plenamente instalada en la vida política nacional enhorabuena de quienes lo acompañan incluido el partido comunista declaraciones más explícitas en este sentido yo confío que ellos van a respetar el régimen democrático pero no estaría mal si aspiran a presidir a los 18 millones de chilenos y no solo la parte que ellos representan y si tienen una alta probabilidad de llegar a la moneda declaraciones más explícitas y comprometidas con algo que en Chile nadie quiere prescindir quien quiere en Chile cambiar la forma de gobierno mejorar nuestra democracia claro más representativa más participativa más deliberativa pero no cambiarla por otra forma de gobierno porque cuando pasó en Chile que llegaron unos iluminados que creían que podía el país vivir con otra forma de gobierno que fue la dictadura así no fue pues en materia de derechos humanos sí pero también en materia social la dictadura militar terminó con 40% de pobreza claro y que los que defienden la dictadura te dicen sí se violaron a los derechos humanos pero el gobierno militar tuvo una política económica exitosa pero qué política económica exitosa es la de un gobierno que termina con 40% de pobres después de haber tenido el poder absoluto durante 17 años el gobierno militar fue un fracaso también en este sentido y desde ese punto de vista la elección presidencial confías en las credenciales democráticas de José Antonio Cast que ahora ha ido subiendo las encuestas y quizás con lo que pasó el lunes según algunos analistas iría a subir más todavía tengo más dudas pero son dudas no seguridades respecto de cuán democrático es lo que más me complica de una personalidad como José Antonio Cast es su talante extremadamente conservador tú puedes ser conservador y demócrata digamos que él es demócrata estuvo en el parlamento y que lo va a seguir siendo pero para lo que es hoy Chile para lo cómo nos comportamos los chilenos cómo hemos cambiado los chilenos cómo nos hemos ido volviendo cada vez más diversos y liberales en el sentido amplio de la palabra por lo menos en la base social un conservador extremo porque eso sí que lo es es algo preocupante porque gobernaría un país que no se identificaría con él ¿por qué tiene tanto apoyo entonces si la mayoría del país no comulga con ideas conservadoras? porque está prometiendo una moneda de oro para la mayoría del país y no para todo está prometiendo orden y el orden puede ser muy seductor para un elector hasta el punto de atreverse a sacrificar en parte la libertad en nombre del orden bueno en parte el 73 el apoyo que recibió el golpe de estado que fue muy alto que el apoyo que recibió Pinochet en el plebiscito del 88 fue en nombre de qué no del éxito económico ni social fue de que garantizaba el orden entonces cuidado con eso que la opinión pública claro no soy yo quien para decírselo pero jamás tú puedes inmolar la libertad en el altar del orden como tampoco puedes inmolar el orden en el altar de la libertad Agustín y por último porque se nos acaba el tiempo a pesar de los contratiempos que ha tenido la convención aquí está con su reglamento y ya discutiendo contenido tú sigues teniendo esperanza y optimismo de que va a llegar a puerto con el trabajo que tiene que hacer con una constitución que satisfaga las expectativas de las personas conservo la esperanza y conservo el optimismo no te digo que sean parejos mi ánimo dentro de la convención oscila toda persona normal dentro o fuera de la convención tiene oscilaciones del ánimo ahí donde vea una persona que te diga que no tiene oscilaciones del ánimo esa persona no es normal y tiene que ir a ver un psiquiatra pero mis oscilaciones del ánimo de repente en la convención son bruscas pero me recupero pronto cuando la caída es intensa porque hay que contar las bendiciones y no contar solo los malos momentos ha habido mejores momentos que malos momentos entramos a la fase de nuestro trabajo al tercer mes enhorabuena quiere decir entonces que nueve meses más podemos y debemos entregar un proyecto de constitución nosotros no vamos a aprobar una constitución vamos a elevar a la ciudadanía un proyecto de constitución y estoy confiado en que así va a ser pero que sea Paula depende de los 155 convencionales si no somos capaces no le vamos a poder echar la culpa a nadie ni al actual gobierno ni al que vamos a elegir en diciembre la responsabilidad recae sobre 155 personas y sobre aquella parte del país numerosa que quiere comprometerse también con el proceso constitucional y que a través de distintas modalidades no necesariamente plebiscitos dirimente ya empezó a participar desde el primer día eso me alienta muchas gracias Agustín Esquella por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes gracias a ti Paula un agrado y ustedes espérenos un momento vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más Influyentes acá en Serene Chile espérenos ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile desde el hotel Hyatt Centric y nuestra siguiente invitada es María Elvira Zúñiga la primera mujer en recibir el premio nacional del Colegio de Ingenieros bienvenida y felicitaciones María Elvira ya muchas gracias Paula bueno María Elvira es profesora de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Católica Valparaíso directora también del Centro Regional de Estudios de Alimentos Saludables y es doctora también en Ingeniería Química así que con mucho mérito académico la primera pregunta María Elvira es ¿cómo se explica que desde el año 92 en que se creó este premio seas la primera mujer en recibirlo habiendo tantas ingenieras destacadas como tú en nuestro país? sin duda que han habido mujeres destacadas a lo mejor no postularon las mujeres en cargo directivo o en cargo en la cual se empieza a nombrar por ejemplo a nivel de universidad que sean académicos profesores titulares son el 20% en temáticas de la ingeniería y de la ciencia a pesar de que entran prácticamente iguales hombres y mujeres claro yo pienso que un poco eso tiene que ver con la menor cantidad de mujeres que están en cargo directivos por decirlo de alguna manera no ha tocado de que ese porcentaje que es más pequeño no lo hayan considerado pero no es solamente el colegio de ingenieros no, claro en general sobre todo en las carreras masculinizadas como justamente son las ingenierías ¿no? sí, sí, exacto tú sabes que estuve mirando porque me lo han preguntado mucho pero a mí me tincaba que pasaba algo lo mismo por ejemplo con el premio nacional de ciencias aplicadas que corresponde al área de la ingeniería la medicina los bioquímicos pero los aplicados y desde el año 92 creo que también creo del año 92 eso no estoy muy segura dan un premio cada dos años o sea son como 15 premios los que han dado y son todos hombres no hay ni una mujer bueno María Elvira eso muestra también las brechas que hay ¿no? y como decías tú en las carreras consideradas STEM de ciencias, matemáticas tecnología es donde se aprecian de las mayores brechas de género ¿no? a pesar de que como bien decías tú hay muchas mujeres entrando a estudiar ingeniería muchas más que antes pero en el fondo mientras la pirámide se va haciendo más delgada hay menos mujeres ¿qué piensas tú que se puede hacer para que haya más mujeres no solo digamos en la base de una profesión como la ingeniería sino que también lleguen a las más altas responsabilidades como ha sido tu caso yo creo que ya se está haciendo ¿por qué? porque por ejemplo en mi generación toda la carga digamos de la casa las tareas rutinarias o la misma maternidad se cargaban mucho más a las mujeres pero hoy en día yo siento que los más jóvenes las nuevas parejas que existen comparten más las tareas o sea el hombre se preocupa más de la casa también son papás que están más preocupados de los bebés de las guaguitas que nacen mucho más que antes y esto se ha ido equiparando así que yo siento que ese es un trabajo que ya está avanzado el otro trabajo que probablemente debe bueno la corresponsabilidad en tareas familiares es un tema pero yo creo que se ha avanzado el otro que no se ha avanzado tanto yo pienso es lo que te decía recién con que con cómo las mujeres llegan a cargos más altos en el caso de la universidad yo todavía trabajo en la universidad soy académica de la universidad además de dirigir el centro CREAS en el área nuestra más o menos se titulan mitad y mitad entran a magíster mitad y mitad entran a doctorado más hombres que mujeres pero la diferencia se va haciendo en la medida que van ascendiendo en su categoría de profesor claro llegando a un 20% después que entraron incluso en algunos casos entran más mujeres que hombres yo creo que en mi carrera que es una ingeniería civil pero en procesos biológicos es más atractiva para los hombres que por ejemplo que las tecnologías digitales en ese sentido María Elvira tú estás de acuerdo por ejemplo con políticas como la acción afirmativa las cuotas de manera de digamos hacer este cambio cultural un poquito más rápido como un aceleramiento sí o sea no es algo que debería permanecer siempre siempre claro transitoria sí bueno hay en el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología Conocimiento e Innovación el Ministerio tiene una política de género que es bien interesante que hay que leerla porque hay datos no solamente en el área de la ciencia y de la ingeniería sino que en todas las áreas OCDE que son las que tratan y lo toman como un tema también social este hecho de que se requiere acelerar la incorporación de la mujer en distintos cargos y y ese estudio muestra de que es necesario el aceleramiento en los próximos años es una política a 20-30 eso no significa que permanentemente porque si una mujer va a postular un cargo y un hombre están en iguales condiciones en elegir la mujer es injusto para el hombre pero ha sido injusto que a la mujer no se le haya dado esa posibilidad claro tampoco era justo que nosotros la primera vez que votamos las mujeres en este país creo que en el año 50-52 52 claro 52 nos aprobaron como en 34 y además eran repocas las que votaban porque también había muchas mujeres que no sabían ni leer ni escribir bueno claro y antes tampoco las mujeres podían estudiar en la universidad tampoco ni ser ingenieras o periodistas no ¿qué papel juega en esto o has visto tú en tu carrera María Elvira de los estereotipos de género esta idea de que las mujeres son buenas para ciertas profesiones que tienen son digamos relacionadas con el estereotipo tradicional y los hombres son buenos para otras porque por ejemplo la ingeniería es uno de los típicos casos de que los hombres son buenos para la matemática entre comillas las mujeres no son buenas para las humanidades ¿cómo lo ves tú? yo creo que esos estereotipos vienen desde más chicos fíjate tengo la sensación a veces si yo tuviera que dar un mensaje me han dicho ¿cómo quieres inspirar a las niñas? yo quisiera inspirar a las mamás jóvenes que tienen niñas pequeñas de que no le digan que no es buena para las matemáticas o que les hagan juegos más racionales que no solamente esperen que el hijo esté en una carrera y en un cargo muy grande sino que también lo esperen de las niñas de que sean imparciales en temas de género en la educación estimular en el caso de las matemáticas yo creo que hay muchas mamás que no le estimulan las matemáticas a los niños también hay muchas que estimulan el arte y las mujeres tienen un aspecto artístico y yo siempre me voy como a esa parte porque si tú entiendes o eres buena para algo o te acostumbran o te enseñan a racionalizar algo ya desde pequeño en la medida que tú lo aprendes lo entiendes lo entiendes te gusta te gusta y empiezas a curosear y después te empiezas a motivar y a estimular y empiezas a crear en base a ese conocimiento yo creo en un pequeño proceso es imposible que alguien que nunca ha hecho ni siquiera un juego matemático lo pongas a hacer algo matemático o alguien que nunca hizo un trazo de un dibujo artístico lo hace y lo va a hacer así en ese sentido recuerdo un estudio que mostraba que incluso los profesores o las profesoras respecto de la enseñanza de la matemática por ejemplo trataban distinto tenían distinta expectativa de los niños y de las niñas y al final se transformaba como una profecía autocumplida como de que las niñas no tenían la misma habilidad para la matemática entonces las estimulaban menos o les exigían menos puede ser yo terminé en un colegio de mujeres y además era muy buena para las matemáticas y era casi imposible yo tenía otro tipo de cosas que tenía que ver con la conducta pero en esos aspectos no además éramos todas mujeres pero yo soy una convencida yo tengo muy buena comunicación por las redes sociales con prácticamente todas mis compañeras de colegio los dos cursos o sea de mi edad y soy una convencida de que muchas de ellas pudieron haber dicho porque en su medio o porque no les gustaba o porque estaban haciendo otro tipo de actividades que no les gustaban las matemáticas y pasados los años tú las ves que piensan rápido calculan rápido se meten en los negocios hacen contabilidad mental o sea esa cuestión como que no funciona o sea simplemente tiene que ver como te decía yo con el hábito con el gusto con que te enseñen a pensar de una manera más racional pensando en esta que parte ahora esto es para todas las áreas para el arte la estética todo María Elvira tú en tu campo de trabajo has desarrollado investigación aplicada y estaba leyendo un poco tus declaraciones y has hablado del tema de lo importante que es crear estos espacios donde haya unión entre la ciencia la empresa la academia y a veces en ciencia o en la academia está este debate entre la ciencia base o la ciencia aplicada como si fueran binarios y reconciliables como que fueran distintos y que fuera muy importante la ciencia base más que la aplicada ¿cómo ves tú ese desafío? yo creo que es un proceso no puede haber ciencia aplicada si no hay ciencia base primero hay que haber ciencia después que tú tienes un conocimiento tienes que pensar cómo lo aplico cómo lo uso la andas mirando a dónde le saco partido una cosa así después que lo aplicas lo transfieres lo transfieres a alguien que lo vaya a usar porque normalmente los que hacemos ciencia no estamos metidos en el negocio o sea yo dirijo un centro que hace prototipos alimentarios pero no vendemos alimentos le hacemos a las empresas a los emprendedores al que los vende al que los produce entonces así parte primero está la ciencia el conocimiento el conocimiento le vas buscando en qué lo aplicas o sea es necesaria la ciencia si no hay no va a haber aplicado no digo que todo el conocimiento se vaya a aplicar ahora pero se puede aplicar después o lo puedes encontrar y después lo transfieres y por ejemplo en el centro CREA que yo dirijo nosotros nos fuimos a la transferencia al conocimiento aplicado a transferirlo y eso es lo que hicimos distinto que nos hizo más más reconocidos o que nos haya posicionado más hay debates o diferencias especialmente por el financiamiento no de que a veces se privilegia como el financiamiento a la investigación aplicada porque sería como más práctica y se deja de lado la investigación base cuya aplicación no es tan evidente digamos en un primer momento aunque obviamente después esas grandes investigaciones pueden dar origen a digamos a aplicaciones de las más increíbles del mundo en ese sentido ¿cómo ves tú el financiamiento de ambas ciencias en nuestro país y cómo te parece que debiera ser en el futuro? desde el punto de vista de de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del área de la ciencia no veo tanto privilegio honestamente a pesar de que en los últimos tiempos se habla de una ciencia que sirva a la sociedad no una ciencia porque sí pero pienso que a lo mejor hay una tendencia hacia ese lado con respecto a los proyectos aplicados lo que tiene que ver con el no sé el fomento productivo que es la Corfo son todos aplicados eso sin duda porque a los que le dan financiamiento es al sector productivo el fomento productivo y tú haces investigación para fomento productivo y mi experiencia con los proyectos internacionales generalmente por ejemplo programas europeos te piden pymes mi pymes pequeñas empresas que participen en el proyecto por lo tanto te están exigiendo de alguna manera de que sea aplicado pero los fondos son tan grandes que te da para hacer ciencia para encontrar conocimiento y parte de se puede llegar a aterrizar a nivel de un emprendedor una mi pymes una pymes ¿qué pasa con unir como dices tú estos proyectos científicos a empresas y cómo escalarlo porque se discute mucho hoy día pensando en una política nacional pensando en la convención constitucional pensando en el futuro de chile cómo ir uniendo en el fondo que se vayan las empresas también invirtiendo en el desarrollo de nuevas tecnologías beneficiándose de lo que los científicos o la academia están haciendo también pensando en darle aplicaciones de cara a los grandes desafíos que tenemos como el cambio climático la descarbonización en fin todos los desafíos pendientes de chile ¿ves posible escalar esto que haces tú en tu centro también de unir ciencia con empresas? eso es lo que nosotros hacemos ¿se puede escalar eso? ¿se puede crear un... o sea lo que nosotros hacemos trabajamos escala piloto escalar en el aspecto tecno digamos de conceptual como dices tú sin duda nosotros transferimos al sector productivo lo que ellos nos piden que hagamos de alguna manera o viene una conversación o el problema que ellos tienen nosotros buscamos una solución tecnológica y tratamos de que sirva para ello es una mirada totalmente distinta al académico la mirada está en que esta persona digamos use la solución o vende un producto si un producto alimenticio un prototipo lo venda que tú vayas al supermercado lo veas o vayas a la farmacia lo veas de que tú vayas a su empresa y veas que están aplicando tu tecnología durante el proceso esa es la mirada donde termina para un centro creas la mirada académica es desarrollar nuevas tecnologías ojalá que sean aplicadas pero no te comprometes tanto con el negocio que implica eso o sea como aterriza eso en la sociedad en el mundo real esas son las dos miradas y yo creo que las dos son necesarias también así que no podría decir de que como dices tú de que no se puede escalar se puede escalar lo que pasa es que saber hay que dedicarse a escalar para hacerlo tú tienes que tener un compromiso en el escalamiento y si estás haciendo miles de cosas desde el punto de vista de la academia es muy difícil a menos que tú te concentres a través de un centro o de un grupo de trabajo o a través de un megaproyecto que sea tremendamente aplicado para comprometerte con el sector productivo o quien lo vaya a usar y cuál es el rol del Estado en esto tú me preguntaste otra cosa me preguntaste el rol es que las empresas iban a invertir y el Estado y sobre todo pensando cuál es el rol que podría tener el Estado pensando en una política futura que permita ir no sé en un Estado más emprendedor quizás que conecte a la ciencia con las empresas y también con el Estado para desarrollar nuevas tecnologías nuevos desarrollos productivos de una manera como más intensiva el Estado debería invertir más en ciencia yo creo que ha estado muy comprometido con el emprendimiento y la innovación en los últimos años pero no hemos quedado pegados en la ciencia no sé si por la pandemia por todas esas cosas yo creo que está más de decir que si tú no inviertes en ciencia no tienes nada que aplicar yo partí hablando de la ciencia y de hecho creo que el presupuesto del próximo año también se bajó el presupuesto de ciencia la verdad es que no hemos crecido en eso y no hemos visto un compromiso del Estado por eso pero no es solamente porque tú me preguntabas antes si las empresas podían invertir más sin duda estamos en Chile tanto el Estado como el sector público el sector privado invierte muy poco en ciencia son los dos no es por un lado o por el otro hay un yo no sé si porque somos países que estamos saliendo del subdesarrollo y vamos hacia el desarrollo por lo menos dentro de Latinoamérica nos destacamos un poco tenemos que hacerlo todo de una manera apretada que no hay que guardar mucho que no podemos dejar de crecer no podemos dejar de crecer tengo una mirada que es un poco así pero si no guardamos un poco para mañana no invertimos un poco para 10 años más o para 20 años más de repente nos vamos a encontrar de nuevo como dando servicio no más al final bueno en el CREAS este centro regional de estudios de alimentos saludables se dedican a la innovación en alimentos investigan y desarrollan productos y soluciones en esta materia desde ese punto de vista el cambio climático por ejemplo plantea todo un desafío para la alimentación y la agricultura en ese sentido que están trabajando ustedes que podría ser interesante e inspirador para el resto de las organizaciones nuestro expertise no es tanto en la tierra estamos en alimentos procesados sin embargo si trabajamos en lo que es biofertilizantes bio biocontroladores a nivel de agricultura pero simplemente porque estamos concentrados en el proceso de la producción de estos biocontroladores biofertilizantes biopesticidas etc y después todos los procesos que nosotros desarrollamos tienen que tener un concepto sostenible vamos hacia la economía circular en el área de los alimentos hay una enorme oportunidad de trabajar en economía circular porque hay una pirámide invertida en economía circular que tú lo primero que tienes que hacer digamos para estar de acuerdo con el medio ambiente y disminuir los residuos y descarte que los alimentos son muy grandes a nivel global un tercio de lo que se produce se vota imagina una cifra pero enorme entonces pensemos en el sector productivo lo primero que tiene que hacer cuando está produciendo en un proceso alimentario tiene que disminuir las pérdidas después de las pérdidas que tiene tratar de darlas donarlas a lo mejor para fundación de adultos si no la pueden consumir los humanos que sea para alimento animal y después viene una etapa que se llama reciclaje que significa que todas esas pérdidas que ya no pudiste usarlas antes transformarlas y transformarlas en algo que pudiera darle valor y es aquí donde está la oportunidad para los alimentos porque tú sabes que las cáscaras las pieles las semillas tienen normalmente más compuestos bioactivos que sus pulpas y se desechan claro se botan en el caso si tú haces un jugo de uva la piel tiene 6 veces la uva es conocida por los antioxidantes fenólicos la piel tiene 6 veces más antioxidantes que la pulpa y la semilla 11 veces entonces tú puedes a partir de eso extraer o de alguna manera aprovechar o transformar esos compuestos para producir un ingrediente alimentario es una oportunidad porque votas menos sacas valor y al final ya que ya no puedas sacar bueno ahí se transforma en energía o se usa compostaje puedes usar la idea de la economía circular es reducir las pérdidas hacer el proceso y volver casi a lo mismo y nosotros en el área nuestra tenemos una oportunidad en el área de los alimentos exactamente bueno y la economía circular es el tema ¿no? hoy día es una innovación pero luego va a ser un imperativo producir de esa manera María Elvira Zúñiga muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyente y felicitaciones de nuevo por el Premio Nacional de Ingeniería muchas gracias gracias por la invitación y a ustedes gracias por su audiencia de hoy nos vemos la próxima semana cuídense de Ingeniería